Stefan Hessel no se indignará más, o tal vez sí. Político, diplomático, escritor, poeta, pero por encima de todo, defensor de los derechos humanos. Nacido en Berlín, refugiado en Francia, luchó contra el nazismo. Fue uno de los padres de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Militante de izquierdas, ha estado siempre junto a los sin papeles. También ha defendido a argelinos y al pueblo palestino. Desde muy pronto por la mañana en Francia no dejan de publicarse mensajes de pésame. El comunicado del Eliseo dice que de Hessel tenemos que aprender a no rendirnos ante la injusticia. Puso especial atención en Euskal Herria. Hace tan solo tres meses firmó la carta en la que se pedía a Hollande una mayor implicación en el proceso de paz en Euskadi. Por promover la cultura de los derechos humanos recibió el primer premio UNESCO Bilbao. Pero sin duda ha sido su manifiesto político, Indignaos, el que ha convertido a este anciano pensador en referente de juventudes de todo el planeta. En 100 países se han vendido más de 4 millones de ejemplares. Uno de sus sueños va camino de cumplirse. Llegará el día en que ya no me conocerán, pero sí reconocerán las ideas que estoy orgulloso de haber representado.